Esta actividad es la primera, como había mencionado la profesora Mónica Cúrtolo, la primera del Centro de Formación de Prácticas Profesional de la Facultad de Ciencias Humanas y esta actividad la hemos denominado, es un coloquio denominado Inserción Laboral para Docentes Noveles. El objetivo principal de la jornada es poder, es pensar, bueno, principalmente en los estudiantes avanzados de las carreras de profesorado de nuestra facultad y hemos realizado también extensiva la invitación a estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas en sus profesorados, con el fin de generar un espacio de información y de diálogo respecto de esa inserción laboral de los prontamente egresados de nuestras carreras de profesorados. En virtud de ello también hemos diseñado el espacio y la modalidad de coloquio justamente para que la circulación de la palabra entre los sujetos que nos están visitando, docentes representantes de ambos gremios, tanto de UPC en la repartición de nuestra provincia de Córdoba como a nivel nacional puedan conversar con los estudiantes y brindar información respecto a cómo son las particularidades en el ingreso en ambos sistemas de educación. Bueno, también los estudiantes esperamos que puedan cursar inquietudes, hacer planteos respecto a sus necesidades, a dudas que tengan respecto de cómo es esa inserción laboral y cómo es después ese ejercicio dentro del sistema, de cada uno de los sistemas en relación a ser trabajadores de la educación y pensar también modalidades de participación y de representación gremial como colectivo de docentes en el ámbito laboral. Gracias. 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 Gracias.